Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda a Santa Escolástica. Fue una religiosa italiana elevada a los altares por la iglesia católica, hermana de San Benito de Nurcia. Fue consagrada en servicio divino desde niña. Cuando su hermano fundó Monte Casino, abrió cerca un convento con la misma regla, llamado Piumarola, del que Escolástica fue abadesa. Tenía como costumbre de visitar a San Benito una vez al año, y como no estaba permitido que entrara en el monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza, donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando, himnos de alabanza a Dios, y discutiendo asuntos espirituales. Sobre la última visita, San Gregorio hace una notable descripción, en la cual la santa, presintiendo que no volvería a ver más a su hermano, le rogó que no partiera esa noche, sino al día siguiente. Pero San Benito se sintió incapaz de romper las reglas de su monasterio. Entonces, Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente oración para que interveniera en su ayuda, y acto seguido estalló una fuerte tormenta que impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando de las cosas santas, y de asuntos espirituales. Tres días después, la santa murió, y su hermano que se encontraba absorto en la oración, tuvo la visión del alma de su hermana, ascendiendo al cielo, en forma de paloma. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, Virgen, te pedimos Señor que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro, y experimentemos las delicias de tu amistad.